Música Aquí no se utiliza el cuchillo ni nada, mucha gente quiere desmenuzarlo o cortarlo con tijera o con cuchillo, no es necesario. Porque aparte, nosotros usamos de la res, usamos la joroba, es del ganado cebú, porque la joroba trae mucha hebrita entre la carne de grasita para que le de un mejor sabor. Y por eso es tan suave, si usted se fija, esta parte no totalmente es la joroba, porque ya no hay tanta joroba, un animal tiene un pedacito nada más de joroba, eso eran unos 5 kilos, 6 kilos de joroba. Entonces ponemos también otras partes suaves que nosotros vamos encontrando de la carne. ¿Qué es el mejor aporreadillo el que ustedes venden aquí? Aquí lo vendemos mucho en el restaurante, la gente le encanta y tal vez encanta que me lo vuelven a pedir, me lo vuelven a pedir. Yo tengo aquí mi cacerola ya caliente para poner la carne, la carne la vamos a dorar en la grasita. Aquí llevamos unos pedacitos de gorditos, de los gorditos de la carne que le dan un sabor exquisito a la aporreadillo. Entonces pues ahorita vamos a prepararlo, después le vamos a poner un huevito. Fíjense que hay gente que para almorzar les ponemos más huevos. Dos huevitos. Unos dos huevitos. Porque es en la mañana. Porque en la mañana se antoja más el huevito con la carnita. Pero cuando vamos a comerlo como botana o como parte de nuestro platillo de la comida, le ponemos nada más un puro huevo para que domine la carne. Y no queremos que domine el huevo, queremos que domine la carne. Pero esa combinación de huevito y carne que es sabrosa en la mañana, no es como la machaca. Es deliciosa. Como muchos platillos así que se acostumbran. Desde luego los huevitos de rancho. Y no ponerle tanto huevo porque si no, entonces vas a perder el sabor de la carne. Si ustedes vengan cuenta, ya empieza a oler. Ya empieza a dar un olorcito. Muy sabroso. Y nosotros aquí en Ibiracuaretiro conseguimos todavía muy buena carne. Carne muy fresca. Muy sana. Y ahorita la gente dice que no quiere comer carne por un montón de problemas que se dicen. No, 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 no. No hay que exagerarle, ¿verdad? Nada más. No hay que exagerarle. Pero la carne es deliciosa y es nutritiva y tiene proteínas. Le digo que en la casa de usted toda la vida, de mis padres, toda la vida había carlicera. ¿Originarios de dónde, Blanquita, sus padres y usted? De Taretan. Taretan, eso. De ahí somos nosotros desde muchas generaciones atrás. Entonces sí sabemos algo de la historia de nuestros padres. Vamos a poner el huevo. Sí. Pero lo vamos como a envolver un poquito el huevito en la carne. Si considero que es demasiada carne, como estoy viendo aquí, le voy a aumentar otro huevito. Otro huevito, claro. Pero no el más grande, sino un huevito chico. Más chiquito. Más chiquito. Porque como le digo, no debe dominar el huevo. Cuando es en la mañana, sí domina más huevo porque es como para almuerzo. Esto a ustedes las cocineras tradicionales le llaman tanteonómetro, ¿verdad? Sí. Es la medida para el tanteo. Porque somos muy del tanteo. Y una buena cocinera debe de también no estar todo el tiempo con medidas y con... No, claro. Es el instinto y la experiencia. Ah, sí. Hace ratito la filmé. Ajá. Maravillosa el aguacate. Bien calientita, calientita, para que ya no se le quite lo doradito a él. Si ustedes se dan cuenta, nuestro aporreadillo ya quedó. No le puse sal porque la carne es salada. Lo único que lleva sal es la salsa. La carne ya no, ni el huevo. Porque... Y entonces este es nuestro aporreadillo en salsa de aguacate. En salsa de aguacate. Si ustedes se dan cuenta, el aguacate no pierde su color. Caliente no pierde su color. No, no, está verdecito, precioso. Verde, precioso y sobre todo, pues, muy sabroso. La salsa de aguacate es picocita. Entonces, pues, nos queda un verdadero manjar salada. ¿Cómo hizo la salsita? ¿Qué le puso la salsita? La salsita lleva tomate, lleva cilantro, lleva chile verde y lleva, pues, obviamente, el aguacate y sal. Nada más que les voy a contar el secretito. Le pusimos un chorrito de leche para que precisamente no pierda el color. La leche tiene una combinación, pues, no lo alcanza uno a apreciar, pero lleva un poquito de leche para que no pierda el color y no se oxide el aguacate. Y aquí tenemos ya nuestro platillo para disfrutarlo con una rica, pero rica, rica tortilla. ¿Está usted revelando secretos de cocina ancestrales a nivel nacional en la televisión, Blanquita? Sí, está bien, está bien, porque acuérdese que nadie nacimos enseñados, todos sobre la vida nos enseñamos y hay que compartir todo lo que sabemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!